Se acaban de publicar un montón de datos económicos que son importantes y que tienen alto impacto en la bolsa de valores. Además, también estamos esperando al debate del día de hoy, al debate presidencial entre Biden y Trump a las 9 de la noche, que probablemente vaya a definir en buena parte lo que puede pasar en las elecciones de este año de la presidencia de los Estados Unidos. Así que vamos a ver cómo impacta, si eres day trader, vamos a ver cómo impacta los escenarios del día de hoy, que para mí hay cosas que se repiten a lo que dije el día de ayer. Así que bueno, todo esto está orientado a este video a Day Traders para que puedan contrastar mis escenarios para hoy contra el de ustedes y así puedan tener una operativa mucho más objetiva. Así que empezamos de una vez el análisis de escenarios del día de hoy, 27 de junio de 2024, enfocado en oportunidades de inversión. Muy buenos días, my friend. Mi nombre es Dani Pérez y me puedes conseguir en todas las redes sociales como arroba DaniPérezTrader, donde mi enfoque siempre es el mismo. Compartir contigo las oportunidades de inversión que estoy viendo para mí. Este es mi canal de YouTube, donde siempre me puedes conseguir como arroba DaniPérezTrader. Por cierto, trata de ver este video que publiqué ayer sobre Nike, porque hoy son las publicaciones de sus resultados trimestrales. Después de las 4 de la tarde vamos a estar atentos a su acción. Voy a estar publicando información en mi cuenta de Instagram, donde me consigues exactamente con el mismo usuario, arroba DaniPérezTrader. Y también te invito a que veas todo lo que tiene que ver con el libro de Peter Lynch, mi visión sobre ese libro tan importante que se llama Un Pase por Delante de Wall Street. De hecho, creé un playlist, una lista de reproducción, donde esté enfocado en los libros de inversión. Así que el sábado siguiente a este video, es decir, dentro de dos días voy a publicar un libro interesante, mi visión sobre un libro de inversión sobre la parte de inteligencia financiera. Creo que te va a ayudar demasiado a tener una mejor relación con el dinero. También quiero invitarte a que entres en conexiónbursatil.com, donde solamente con poner tu correo y darle suscribirte de manera gratuita te va a llegar un correo diario todos los días a partir de las 6 de la mañana para que te tomes ese cafecito leyendo noticias de inversiones para que te mantengas actualizado y sobre todo puedas contrastar e incorporarlo a tu rutina porque te va a ayudar demasiado a entender este mundo. Así que vas a empezar a recibir información confiable, información rápida de leer, sencilla de leer, insisto, de manera gratis. Así que no dejes de hacerlo. Conexión bursatil.com, colocas tu correo, le das a suscribirte y listo. Eso es todo. De todos modos, en el primer comentario te estoy dejando el link para que lo puedas hacer. Pero bueno, como te decía, hay un batallón de noticias el día de hoy que se acaba de publicar. Se publicó todo lo que tiene que ver con el Producto Interno Bruto final. Ese estuvo a raya. La solicitud de subsidio por desempleo también estuvo un poquito por debajo, pero realmente es una variación un poco significativa con respecto a lo que pensaba el analista, lo cual es bien. Los bienes durables estuvieron mixtos, es decir, los bienes durables que excluye la parte de transporte estuvo por debajo de lo que esperaban los analistas, algo no muy bueno para la economía. Y los bienes durables en general, es decir, incluyendo transporte, estuvo por encima, lo cual es un dato mixto, no debería tener tanto impacto. El Final GDP Price Index que se acaba de publicar estuvo también a raya. No debería tener mucha incidencia sobre todo lo que tiene que ver con lo que estamos planificando hoy en la operativa de la Bolsa de Valores. Entonces, acuérdate que este importante indicador anualizado lo que hace es medir los cambios en los precios de productos y servicios y también incluyendo el Producto Interno Bruto. A las 10 de la mañana va a haber una noticia importante con todo lo que tiene que ver con el Pending Home Sales. Una noticia que tiene un impacto importante a nivel económico. Así que si eres day trader, cuidado con estar operando en esa hora porque puedes tener algún tipo de variación inesperada. No importa que el dato sea bueno o malo para la economía, puede tener un impacto a nivel bursátil, a nivel de la Bolsa de Valores completamente opuesto. Por eso tienes que tener cuidado al momento de la publicación de esa noticia. Pero la noticia del día definitivamente es el debate presidencial que se va a dar hoy a las 9 de la noche. Creo que la opinión pública en este país, estoy en este momento en Miami, la opinión pública está esperando qué va a pasar. ¿Cómo va a ser el desenvolvimiento del presidente Biden? ¿Cómo se va a comportar? ¿Va a poder soportar? ¿Va a ser coherente en las respuestas? Eso creo que es importante porque el mercado lo va a analizar bastante. Tiene una incidencia mucho más de lo normal a este momento de las elecciones, este debate. Así que estaremos muy atentos a las 9 de la noche. El debate va a ser en Atlanta. Así que ténganlo en cuenta. Dice que, bueno, vamos a ver cómo se maneja todo este debate y cómo se va a impactar en los mercados. Creo que el mercado está en este momento en una alta incertidumbre por lo que tiene que ver con la parte política. Sin embargo, siento que, insisto, este debate va a encaminar todo hacia lo que puede pasar entonces en los próximos meses en las elecciones de los Estados Unidos. Mañana tenemos el Chicago PMI, una noticia que se da el último día hábil del mes, muy importante, y también el sentimiento del consumidor revisado, ambas en plena operativa a las 9.45 y a las 10 de la mañana para aquellos que operan en la mañana, como es mi caso. Si vemos aquí el VIX, que es el índice que mide la volatilidad, nos damos cuenta que sigue bajando, algo que es bueno para las acciones. El dólar retrocede un poco, también aporta las acciones. Y definitivamente, el rendimiento del bono del Tesoro a dos años, que es el que comparamos con lo que puede pasar con las tasas de interés, se sigue manteniendo completamente plano, con lo cual la Reserva Federal o el inversionista piensa que la Reserva Federal, lo más probable, aunque ellos digan que una vez se va a bajar la tasa de interés, haya altísimas probabilidades que sean dos veces. El oro sigue estando en la zona de consolidación. No hay mayor cambio a lo que te comenté el día de ayer, en el video que publiqué el día de ayer. El petróleo también está consolidando. Fíjense que todos, muchos instrumentos están consolidando y ahora lo vamos a ver en la gráfica del I-Mini, del SP500, que la quiero abrir rápidamente. Este es el futuro. Ojo con esto, vamos a ver esta gráfica que da información relevante. El volumen ha caído en los últimos días, a pesar de que estamos en el contrato nuevo. Hemos tenido un retroceso para mayor continuación. Vamos a verlo en esta gráfica un poquito más detallada. Ayer te decía que había un patrón de comportamiento donde el mercado lo que está haciendo es sube con mucha fuerza en un día y medio, luego consolida varios días y luego termina subiendo. Eso lo ha hecho dos veces ya, prácticamente desde el 5 de junio, hace ya casi un mes. Y pareciera que en este caso está haciendo algo muy, muy parecido. E insisto, como les decía ayer, estamos haciendo mínimos más altos. Vamos a ver si logramos pasar la resistencia del precio de 5,550. Y ahí les podría decir que vamos a llegar nuevamente a máximos históricos alrededor del precio de los 5,582, que era el precio que te había compartido anteriormente. Si logramos pasar de ahí, probablemente podamos llegar a mi próximo precio objetivo. Y anótalo bien, 5,628. Para mí la expectativa es que el mercado todavía siga subiendo con alta probabilidad. Nunca digo que esto es 100% con alta probabilidad. Sin embargo, estoy preparado y empezaría a tomar posiciones cortas si el mercado logra pasar los 5,511 y lo llevaría más o menos a 5,481. Si lo vemos todavía en una gráfica un poquitito más detallada, lo podemos ver aquí. Fíjense cómo el mercado está haciendo movimientos muy parecidos a los que hizo el día de ayer, con bajadas fuertes al principio y luego recupera a lo largo del día. Hoy pienso que, dependiendo de cómo vente el inversionista, pienso que deberíamos tener un movimiento alcista, sobre todo si logramos pasar el precio de 5,550. Antes de ese precio, entre 5,540 y los 5,550, hay una camada de vendedores importantísimos que pueden aguantar el mercado y hacer que baje. Si en el caso de hacerlo, si sube hasta este punto y empieza a bajar y logra pasar el precio de 5,540, me interesa un trade hacia la baja mínimamente hasta 5,518. Y creo que ahí habría una oportunidad de inversión importante. Siempre que superemos el precio de 5,534, que es un precio donde hay altísimo volumen, alta transacciones, eso es un precio donde compradores y vendedores se sienten realmente bastante a gusto y habrán muchísimas transacciones. Si vemos ahora el Nasdaq, rápidamente nos podemos dar cuenta aquí que el Nasdaq, que es el que ha tenido la batuta en los últimos años, nos damos cuenta que el mercado está justo en una consolidación. Después de haber pasado y roto el canal bajista, que les comentaba hace el martes, les decía en el video, señores, vamos a pasar ese canal bajista, porque claramente el precio está en la zona superior del canal, lo superamos y ahora estamos justamente consolidando. Y ojo que para mí, si pasamos el precio de los 20,022, vamos a poder estar llegando al precio de los 20,263. Es decir, espero que suba al menos unos 240 puntos. Si vamos a las criptomonedas, no ha habido mucho movimiento entre ayer y hoy. Sigue estando consolidado en la zona de soporte. Debe reaccionar fuertemente. Espero yo, después de que enten compradores, es importante. Si no lo hace, si no lo hace, podemos estar cayendo hacia 49,972. Y es muy probable que se empiecen a abrir lugares y zonas donde si quieres empezar a acumular, puede ser una idea interesante. Cuidado si sigue bajando incluso hasta un poco más. Si vemos aquí Ethereum, también respeta bastante bien la zona de soporte. Vamos a ver si logra llegar a los 3,094. Y desde ese punto, ver cuál es la reacción de los compradores. ADA sigue allí, sigue anclada, sigue estancada. Vamos a ver, lo importante es que respeto la zona de soporte. Vamos a ver si tenemos un movimiento fuerte hasta los 0.43. Creo que el debate de hoy va a ser bien interesante y relevante de lo que esperan todos los inversionistas. Porque, insisto, tiene muchas implicaciones lo que se vaya a decir el día de hoy. Así que, bueno, Frank, te mando un abrazo. Espero que tengas buena inversión. Nosotros estamos en el seminario de trading en vivo con los muchachos. Hoy vamos a estar allá abajo operando, viendo el mercado en vivo. Y eso no tiene valor. Si te interesa aprenderlo, me puedes escribir hola arroba daniperestrader.com Así que te mando un abrazo. Esperemos el debate presidencial. Y bueno, vamos a ver qué se lee de ahí. Vamos a estar publicando, como te digo, el sábado un resumen interesante o con mi visión de los más importantes de uno de los libros más importantes que pienso de inversión. Lo voy a compartir el sábado en el canal de YouTube y el domingo con el TradingView con toda mi visión de lo que puede ser la semana que viene. Así que mucho material se va a publicar en este canal. Espero que me sigas. Un abrazo grande y nos vemos entonces en un próximo video. Que tengas un buen día de inversión y muy buena operativa. Chao, Frank. Bye. Gracias.